Comenzamos con información de última hora. Hoy, el Senado desestimó los cargos en el impeachment al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. De esta forma, el juicio político en su contra quedó suspendido. Es un proceso que puede parecer lejano, que puede parecer un asunto de Washington, pero es importante porque es la primera vez en un siglo y medio que algo así no sucedía y porque, al final, el origen de esto es la crisis migratoria en la frontera, un asunto que sí preocupa cada vez a más personas en el país. Rogelio Moratag le reporta. El histórico juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, murió en el Senado sin que los legisladores pudieran decidir si era culpable o inocente de las acusaciones que enfrentaba. Los senadores demócratas aprovecharon su mayoría en esa Cámara para eliminar los dos cargos contra Mayorkas relacionados con el manejo de la crisis migratoria en la frontera. El líder de la mayoría demócrata en esa Cámara dijo que la decisión ha sentado un fuerte precedente para que el juicio político o impeachment, como le llaman en inglés, no sea utilizado como herramienta para resolver las diferencias políticas. El líder de la minoría republicana afirmó que este es un día que no es un día orgulloso en la historia del Senado. En la historia del Senado, este no es un día para sentirse orgulloso. El Departamento de Seguridad Nacional expresó que la decisión del Senado a las acusaciones sin bases contra Mayorkas prueba que definitivamente no había evidencia o base constitucional que justificar el juicio político. La Cámara de Representantes de mayoría republicana acusaba a Mayorkas de negarse a aplicar las leyes migratorias. Se daba por descontado que Mayorkas no sería declarado culpable en el Senado, pero analistas conservadores creen que era importante exhibir la crisis migratoria. La percepción del estadounidense, la percepción de los que trabajan dentro de esa oficina y la percepción del votante estadounidense es que hay una crisis que no se está resolviendo, pero que el mensaje detrás de ello es que necesitan un mejor liderazgo dentro de esa oficina. Horas antes del proceso, en entrevista con NBC, Mayorkas rechazó esas acusaciones. Así que los senadores demócratas votaron en bloque. Primero declararon inconstitucional uno de los cargos, después hicieron lo mismo con el otro y el proceso terminó sin que los managers del juicio político de la Cámara de Representantes pudieran siquiera presentar sus argumentos ante el Senado, convertido en un juzgado el día de hoy, Julio. Anticlimático. Totalmente. Gracias, Rogelio. Bueno, hoy también en el Capitolio, los aviones Boeing estuvieron bajo la lupa, no en una, sino en dos audiencias. Un ingeniero de la compañía, expertos, hicieron denuncias que apuntan a que en la empresa la seguridad de los aviones no ha sido una prioridad. Javier Vega informa. Las dudas sobre la seguridad de los aviones Boeing están en el aire. Y luego de episodios como este, el 5 de enero, donde una puerta se desprendió en pleno vuelo, Un ingeniero de la empresa denunció ante el Senado que los aviones salen defectuosos en una audiencia donde acusó a la empresa de amenazas por alzar la voz. Tras señalar, por ejemplo, cómo abrincos se fuerzan partes durante el ensamblaje. En respuesta, Boeing aseguró que prohíbe las represalias contra empleados. Además, calificó de imprecisas las afirmaciones sobre la integridad estructural del modelo 787 y consideró que la aeronave es durable con vida útil durante varias décadas. Pero no fue una, sino dos audiencias contra Boeing el mismo día. La segunda a partir de una investigación que descubrió una falta de conocimiento de las métricas relacionadas con la seguridad en todos los niveles de la organización. El doctor Javier De Luis, profesor en aeronáutica del MIT, fue parte de las pesquisas. Los síntomas son fáciles de resolver. Se olvidaron cuatro tuercas y se ponen las cuatro tuercas y se acabó. Pero la causa de por qué estas cosas siguen pasando es mucho más difícil de resolver y de cambiar. Y él sufrió en carne propia las consecuencias, pues su hermana Graciela De Luis falleció en el accidente de un Boeing, que se estrelló en 2019 cuando recién despegaba de la capital de Etiopía. Cuando compro un billete para mis hijas, procuro comprarlo en compañías que no estén volando este avión. Y es que los señalamientos a Boeing despiertan dudas también entre viajeros. Pues en ese caso, sí uno tiene que ponerse más alerto, preocuparse en qué tipo de avión va a montar. Los mercados e inversionistas también muestran su desconfianza. La acción de Boeing en la bolsa ha venido en picada desde el incidente con la puerta en enero, perdiendo hasta hoy más del 30% de su valor. Uno más de los frentes abiertos contra este gigante de la aviación estadounidense. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. En Arizona, por segunda vez en dos semanas, los republicanos de la Cámara de Representantes votaron en contra de bloquear la ley que prohíbe el aborto casi por completo. Aquí le hemos hablado de esta controversial norma de 1864 que sólo admite la interrupción del embarazo en caso de que peligre la vida de la madre. Algunos legisladores republicanos están en contra. El propio expresidente Trump el viernes llamó a revocar esta ley. 25 millones de personas están en alerta esta tarde por tornados. Durante el día, estos tornados han golpeado el Valle de Ohio. Este martes hubo 21 fenómenos similares en Missouri, en Illinois, en Iowa y dejaron graves destrozos. Para mañana, este tiempo severo, irá camino hacia el noreste del país, pero con menor intensidad. Bueno, después de la ola de críticas por el primer debate presidencial en México, el Instituto Nacional Electoral aceptó la solicitud de los partidos políticos y cambiará el formato para el próximo cara a cara. Agustín Olaiz nos dice cuáles serán esos cambios. A ver, vamos a revisar ese detalle técnico. Las fallas técnicas parecieron una constante durante el primer debate de los candidatos a la presidencia de México. Se reservan el problema de los relojes. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se quejó del cronómetro. Sí, no sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se realizara. Hubo un problema con el reloj. Lo mismo la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, y Jorge Álvarez Váinés, del partido Movimiento Ciudadano. Es que no funcionó el reloj y yo nunca pude ver cuánto me faltaba para... A ver, vamos a... Por eso el martes, los representantes de los candidatos le propusieron al Instituto Nacional Electoral cambiar el formato del próximo debate. Hay unanimidad en las representaciones de las candidaturas para que lo que se priorice sean precisamente las candidaturas y sus propuestas. Jueguen limpio. Ya el presidente había criticado la organización del INE en su conferencia matutina, sobre todo por las preguntas de los moderadores a su candidata. Mano negra. Siempre ha habido. Mano negra. De parte del INE. Pero es como un primer acercamiento. El INE dijo que después de la reunión llegaron a un consenso y aceptaron realizar algunos ajustes. Ayer se firmó la escaleta por todas las representaciones partidistas. Se hicieron todavía un par de ajustes en el orden de participación en el último segmento. Modificaciones que incluyen un cronómetro y monitor en frente de cada candidato. Un minuto para su presentación inicial y más tiempo para sus propuestas por tema. El próximo debate entre los tres candidatos presidenciales será el 28 de abril, pero no aquí en el Instituto Nacional Electoral, sino en una sede alterna al sur de esta misma ciudad. Eso me hace libre. Debate presidencial que incluirá preguntas grabadas en la ciudadanía. Con esto hemos concluido. En la Ciudad de México, Agustín Olaiz, Noticias Telemundo. Faltan solo 100 días para los Juegos Olímpicos de París 2024. Participarán más de 10.000 atletas en 32 disciplinas deportivas con un total de 329 medallas en juego. Tres disciplinas harán su debut olímpico. Breakdance, escalada deportiva y surf. Será además la primera vez en la historia que la ceremonia de apertura no se realizará dentro de un estadio. Será sobre el río Sena. Nuestro compañero Miguel Gurbitz de Telemundo Deportes está en París. Nos tiene un adelanto. Miguel. A 100 días, nada más. A 100 días de que arranquen los Juegos Olímpicos de París 2024, el 26 de julio arderá la llama olímpica en el Jardín de las Tullerías. Ahí estará descansando el fuego olímpico. La ceremonia de inauguración el 26 de julio en el río Sena. Por primera vez, la inauguración de unos Juegos Olímpicos fuera de un lugar cerrado, fuera de un estadio. Va a ser verdaderamente espectacular. Como espectaculares estos cinco atletas que ponemos a su consideración. 100 días nos separan de la expresión deportiva más grande del planeta. París, la ciudad luz. Aquí donde, nunca mejor dicho, brillarán las estrellas. Tales como la puertorriqueña Jasmine Camacho Quinn, quien vuelve a la cita olímpica y quiere repetir la historia de Tokio. Cruz a la meta, Jasmine Camacho Quinn en la primera posición. Medalla de oro para Puerto Rico. Otra leyenda a seguir es el cuatro veces campeón olímpico en lucha grecorromana, Mijaín López. El cubano busca su quinto oro y de conseguirlo, se convertirá en el primer atleta en la historia en colgarse tal número del precioso metal. Gimnasia. Es la brasileña Rebeca Andrade que busca repetir la hazaña de Tokio donde salió bañada en oro luego de una brillante actuación en salto a caballo. Una de las máximas figuras que ha conquistado prácticamente todas las cimas, pero los Juegos Olímpicos son aún tarea pendiente. Ahí veremos brillar al español Carlos Alcaraz. En México, Alexa Moreno vuelve con más sed que nunca. Brilló en Tokio, sí, y se quedó muy, pero muy cerca del podio. Ella está de regreso y serán sus terceros Juegos Olímpicos. Y la cobertura, por supuesto, con nuestras delegaciones estaremos muy, pero muy pendientes de las hazañas de nuestros atletas en esta edición, una nueva edición de los Juegos Olímpicos. Ahora en París por tercera ocasión en la historia, 2024, el 26 de julio aquí desde esta hermosísima ciudad. ¡Gracias!